hola tengan una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones diálogos sobre docencia hoy quisiera abordar un tema profundamente humano que es el tema de la comunicación y cómo es que la comunicación puede y beneficiar o afectar negativamente los procesos de aprendizaje y los procesos de educación y para este tema que es un tema bastante especializado quisiera invitar a la doctora eugenia rodríguez uvalde quien es la vicerectora de bienestar estudiantil y extensión universitaria de la universidad castro carazo muy buenos días eugenia cómo estás hola doña leonora qué gusto compartir este espacio sobre un tema tan importante en las relaciones humanas y que nos ataña a todas las personas en cualquier ámbito en el ámbito educativo familiar laboral entonces me siento muy complacida de compartir este espacio muchas gracias por ayudarnos a entender porque es importante también para poder mejorar nuestra comunicación tener conciencia de qué es la comunicación y cómo podemos mejorarla antes de empezar con el tema de eugenia vos podrías contarnos cuál es tu formación claro con mucho gusto bueno yo tengo formación en el área de psicología y recientemente en neuropsicología psicopedagogía y educación y esto me ha permitido trabajar en distintos niveles del sistema educativo desde con niños de preescolar hasta universitarios como como lo hacemos hoy en día bueno entonces este pienso que todo tu conocimiento teórico y práctico y toda esta experiencia nos va a ayudar a que podamos entender un poco más y que podamos como decía yo al principio hacer conciencia de lo que es la comunicación y también que podamos entender cómo puede ayudarnos en principio en los procesos de aprendizaje de aprendizaje y educación pero como dijiste en todo nuestro quehacer humano porque es algo muy consustancial de el ser humano podríamos empezar eugenia y nos podrías explicar qué es la comunicación bueno la la comunicación es parte esencial del vínculo que establecen dos o más personas si nosotros podemos contar con una comunicación verbal o no verbal esto nos permite hacer ese contacto ese vínculo estrecho con las otras personas para poder expresarnos libremente expresar nuestras emociones y de esta forma generar las relaciones interpersonales que tanto se necesitan y no podríamos vincularnos con otras personas si no sabemos comunicarnos y la comunicación obviamente tiene implícito la parte gestual todas todos todos los las expresiones faciales corporales que implican verdad todo esto comunica pues por supuesto que también las palabras o ya sean en forma verbal o escrita verdad eso esto es importante y es el contenido de la comunicación pero va mucho más allá de las palabras verdad es una forma en que yo me vinculo con la otra persona y a través de la comunicación la persona puede incluso sentirse amada o rechazada verdad entonces por eso es que le tenemos que dar tanta importancia a la comunicación porque somos seres sociales y en todos los ámbitos vamos a relacionarnos con otras personas y a través de esta comunicación es que lo vamos a lograr eugenia estás diciendo algunos conceptos que me parece importante que podamos profundizar a veces creemos que nos comunicamos solamente con las palabras es lo que estás diciendo que no sólo entonces pensamos bueno me comunico cuando estoy hablando como ahora que vos y yo nos estamos comunicando o las personas que van a estar escuchando este programa o con la palabra escrita y a veces puedo sentir que si yo no hablo y no digo palabras no me estoy comunicando ya sea porque quiero protestar porque no estoy de acuerdo o porque no quiero comunicarme entonces no uso palabras que puedes decirme de un escenario así bueno uno de los principales teóricos de la comunicación es paul watzlawick y él decía que es imposible no comunicarse el hecho de que yo no tenga ninguna expresión gestual o no manifieste alguna palabra en forma verbal o por escrito eso también comunica como puede comunicar un desinterés puede comunicar un no deseo de participar entonces es imposible no comunicarse incluso si no decimos ninguna palabra o no realizamos ningún gesto entonces siempre comunicamos aunque estemos quietos y no nos expresemos siempre vamos a comunicar ese es un concepto para mí bastante nuevo verdad yo siempre he pensado que uno comunica con la palabra o oral o escrita o con gestos verdad hay algunas culturas donde las personas son más gestuales que otras y a veces con sólo un gesto ya está uno comunicando por ejemplo si estamos en un restaurante y yo le hago hacia el mesero el mesero sabe que es lo que yo quiero verdad porque le estoy pidiendo la cuenta pero no dije ninguna palabra entonces los gestos y la palabra son evidentemente formas de comunicación pero si no hay eso si no hay palabra también estamos comunicando y yo creo que ese es un concepto muy interesante que deberíamos ser conscientes nosotros mismos de que siempre estoy comunicando entonces estar consciente de qué es lo que estoy comunicando porque a veces estoy comunicando y no sé exactamente qué es lo que estoy comunicando sí tal vez como para poner un ejemplo de lo que decíamos anteriormente verdad para ilustrar un poquito más supongamos que estamos en un grupo y alguien hace una pregunta abiertamente para que todas las personas participen y otras personas participan y yo no participo el resto del grupo podría interpretar eso de alguna forma podría pensar que no me interesa o que no quiero participar por alguna razón verdad todavía se haría más evidente si estamos en un grupo más reducido o somos una persona y yo cara a cara hablando y la persona me hace la pregunta y yo no respondo no hago ningún gesto verdad que le estoy comunicando a la otra persona al no responder entonces evidentemente en no participar de una de una comunicación en el momento en el que sí debe haber algún tipo de interacción humana es una forma de de no de de comunicar que no quiero participar o que no estoy interesada verdad ahí estoy comunicando claramente un mensaje de que no me estoy involucrando en ese proceso y además de eso ahora que estamos comprendiendo que es imposible no comunicarme y que haga o no haga me estaré comunicando pasando un poco más a que yo quiera comunicar el mensaje y que el mensaje lo yo lo pueda hacer de manera que le llegue a las personas a las que yo quiero que ese mensaje llegue porque por ejemplo si no si no quiero comunicar nada y no digo palabras ni hago gestos en la de menos no estoy consciente que estoy comunicando y no sé cómo lo va a recibir a otras personas pero si yo sí sé qué es lo que quiero comunicar entonces cómo hago bueno eso realmente es clave en la comunicación lo primero que tengo que hacer es pensar en la audiencia o a quién va dirigido el mensaje para comprender qué tipo de lenguaje tengo que usar inclusive la parte corporal o gestual que decíamos al inicio de la conversación que es tan importante verdad los expertos de la comunicación nos dicen que esta parte gestual corporal corporal es todavía más importante que el mismo mensaje oral que yo esté dando verdad entonces yo puedo decir que estoy dispuesta a algo pero si mi cuerpo y mi gesto no lo dicen la otra persona no va a creer en mi mensaje entonces parte de la credibilidad es esa coherencia entre el contenido que estoy desarrollando y mis gestos o mi lenguaje corporal entonces cuando yo me voy a comunicar con un grupo o como una persona tengo que pensar a quién va dirigido ese mensaje y que mi lenguaje corporal sea claro y sea coherente con el mensaje que estoy que estoy dando eso eso es básico digamos en cualquier proceso de comunicación me estás diciendo que tal vez yo quiera comunicar algo y que el uso no adecuado de las palabras o de los gestos pueda hacer que mi mensaje incluso sea contradictorio claro vamos a a ilustrarlo con un ejemplo digamos que yo estoy participando en un equipo de trabajo y yo creo en el trabajo colaborativo y yo quiero aportar en ese trabajo colaborativo pero cuando estamos en el grupo trabajando y haciendo la propuesta yo me siento en una esquina y tal vez mi lenguaje corporal no muestre que yo realmente me siento interesada verdad entonces puedo hacer un gesto como como sostenerme en la cabeza así que claramente estoy diciendo estoy aburrida o no quiero estar aquí o inclusive cruzar los brazos verdad me están hablando yo estoy así como en un ensimismamiento verdad entonces todo eso comunica todo esto puede generar una barrera con las personas con las que debo realizar ese trabajo colaborativo si por el contrario ponemos quizá las sillas o los pupitres o en un círculo más cercano y yo con mi lenguaje corporal veo directamente a la persona y le presto atención estoy comunicando estoy aquí estoy dispuesta quiero trabajar en forma colaborativa y para para hacer llegar bien es el mensaje claro tengo que tener la idea clara porque si no tengo la idea clara me voy a enredar yo voy a ver a la otra persona eso me parece que es fundamental pero creo también que las emociones que yo tenga pueden ayudar o interferir con la comunicación podrías darnos ejemplos o ser más más clara con esos 22 puntos que también ya mencionaste de tener claridad en cuanto a las ideas de los conceptos de lo que quiero comunicar y también en cuanto a las emociones que yo voy a manifestar bueno la claridad del mensaje realmente es muy importante y decíamos antes que tenemos que pensar a quién va dirigido el mensaje verdad que sería la audiencia que va a recibir ese mensaje y esto por supuesto que no sólo lo tenemos que expresar con toda claridad gestualmente sino también en el contenido de ese mensaje y entonces el lenguaje que vayamos a utilizar tiene que ser el adecuado si voy a transmitir un mensaje por ejemplo en un contexto familiar que haya que dar una noticia importante hay que pensar muy bien cómo se elevar esa noticia a un grupo de niños y niñas o agente adulta verdad el lenguaje va a ir variando conforme a las personas que lo van a recibir entonces hay que ordenar las ideas hay que pensar cuál es el mejor lenguaje con el que me puedo comunicar para que las personas me comprendan y ahí sí hay que hacer como una labor empática verdad por eso se habla mucho de la comunicación empática porque entonces yo tengo que pensar cómo voy a dar ese mensaje y cómo lo recibirá la persona a la que se lo estoy dirigiendo verdad ahí es donde hacemos ese ejercicio de empatía de pensar bueno aquella persona tiene tales características entonces la forma en que yo lo comunique va a ser de determinada manera eso es muy importante y el segundo punto que mencionaba doña leonora es en relación con las emociones nuestros mensajes están totalmente permeados por las emociones que expresemos en ese momento verdad lo lógico sería decir que si yo estoy queriendo motivar a un grupo de personas y quiero llevarlos a que sientan la energía mi tono de voz mil gestos mi expresión facial tiene que demostrarlo verdad tiene que haber esa coherencia y yo misma tengo que sentir esa energía esa emoción para poderlo transmitir sería muy contradictorio pensar en motivar a alguien si mi expresión es dura si mis gestos son como como expresan como que estoy cerrada la comunicación verdad ya había realmente una contradicción entonces las emociones que yo esté sintiendo siempre las voy a dejar ver o reflejar en el mensaje verdad entonces tenemos que pensar muy bien cómo nos sentimos cuando vamos a transmitir ese mensaje para realmente hacerle llegar a la persona el mensaje con la intención y el tono y las emociones y correctas como lo queremos llevar y dar a conocer qué labor más difícil que tenemos quienes ejercemos la docencia desde muchos aspectos pero en relación con la comunicación puede ser que yo tenga un gran conocimiento por ejemplo de epistemología y que yo este me haya pasado la vida estudiando y lo domine pero si quiero comunicar ideas sobre epistemología entonces tengo que ordenar bien mis ideas tengo que saber qué es lo que voy a estar diciendo pero también tengo que ver la población con la que voy a estar hablando no es lo mismo hablar con estudiantes de secundaria con adolescentes verdad que hablar con este estudiantes universitarios o hablar con colegas universitarios pero además de eso tengo que disponerme anímicamente para poder este tener toda una un ambiente afectivo adecuado eso aparte de otros temas que hemos hablado aquí sobre la didáctica sobre la tecnología sobre la evaluación solo el tema de la comunicación empática dijiste es un tema enorme que nos afecta claro a todas las personas en todo nuestro quehacer pero la mente si realmente realmente esta reflexión que usted está haciendo la comparto totalmente yo creo que el saber comunicar eso es una tarea esencial de la persona educadora si no logramos comunicar el mensaje como habíamos dicho verdad con coherencia y gestionando las emociones para llevar el mensaje correcto la tarea educativa sería muy difícil y también haciendo alusión a lo que antes usted mencionaba de las emociones verdad sabemos que no hay aprendizaje si no despertamos emociones en el estudiantado verdad entonces cómo puedo lograr gestionar esa comunicación que provoca emociones que provoca emociones que provoca emociones que provoca emociones que muevan hacia el aprendizaje verdad que despierten la curiosidad del interés que también provoquen en el estudiantado un deseo de auto gestionarse verdad porque aquí estamos hablando de que de que la persona estudiante es el centro del aprendizaje y entonces nosotros como personas docentes podemos facilitar y aplicar acompañar en el proceso el estudiante o la estudiante realmente es quien quien desarrolla todo el proceso de aprendizaje entonces cómo podemos despertar a través de la comunicación que ejercemos las personas docentes cómo podemos despertar ese interés esa motivación en el aprendizaje entonces la comunicación es esencial hay que cuidarla hay que planificar la hay que pensar estratégicamente cómo nos vamos a comunicar con ese grupo de estudiantes con el que estamos compartiendo este proceso de aprendizaje hay algunos conceptos que he escuchado que te voy a agradecer mucho si nos puedes aclarar un poco hablaste anteriormente de comunicación empática y creo que estamos más o menos entendiendo pero este también Eugenia he escuchado hablar de otros dos conceptos comunicación asertiva y comunicación no violenta vos podrías comentarme un poco bueno vamos a hablar brevemente de los tres conceptos vamos a empezar por la comunicación empática cuando hablamos de la comunicación empática siempre lo hacemos en términos de la persona que va a recibir el mensaje en verdad entonces decimos que esa comunicación empática es una forma en la que quien emite el mensaje se pone los zapatos de la otra persona y piensa que sentirá la otra persona cuando reciba el mensaje cómo puedo utilizar las herramientas que tengo para llevarle el mensaje de la manera más eficiente verdad entonces tratando de ponerse en los zapatos de la otra persona y cómo esa persona va a entender o va a recibir el mensaje así nosotros podríamos planificar esa comunicación la comunicación la comunicación asertiva es decir el mensaje como yo lo quiero transmitir y que la persona lo reciba tal cual yo lo he expresado verdad a veces cuando nosotros estamos en procesos comunicativos queremos decir algo y la persona entiende otra cosa entonces quiere decir que no fuimos tan eficientes en la forma en que lo dijimos entonces esta comunicación asertiva es decir el mensaje que la persona lo reciba y aquí vamos a mezclar nuevamente la parte emocional es muy importante también que no importa el contenido que yo vaya a desarrollar de ese mensaje que la persona lo reciba y que le permita crecer verdad a veces se dice popularmente que una persona muy sincera es la que dice el mensaje a veces de una manera tajante y hasta hiriente verdad entonces eso no es comunicación asertiva eso no tiene que ver con una comunicación real y directa verdad cuando nosotros decimos un mensaje y estamos hiriendo digamos la autoestima de la otra persona o las emociones de la otra persona no estamos desarrollando una comunicación asertiva entonces como podría yo decir lo mismo que puede ser algo que implique un desacuerdo entre las personas como yo lo puedo decir de una manera asertiva que es esto decir el contenido de lo que se quiere transmitir sin herir a la otra persona cuidando las emociones y el desarrollo de la otra persona y esto también está muy relacionado con la comunicación no violenta nosotros podemos y debemos buscar formas de comunicarnos de manera que más bien construyamos entornos de paz entornos colaborativos entornos a donde todas las personas se puedan desarrollar sin necesidad de hacerlo de una manera violenta a veces también pensamos que poner límites por ejemplo me refiero a un ambiente familiar digamos que los padres o las madres ponen límites a sus hijos o inclusive un ambiente laboral donde alguien que tiene una posición de poder digamos una jefatura sobre su equipo de colaboradores tiene que poner límites para hacer eso no necesitamos hacerlo de una manera violenta inclusive como decía antes si hubiera un desacuerdo podemos comunicarlo de una manera clara precisa asertiva sin lesionar a la otra persona muy importante Eugenia porque ahora hablaste de otro contexto totalmente te fuiste al mundo laboral yo pienso que en el mundo laboral este asunto de la comunicación es fundamental también no sólo porque estamos teniendo relaciones interpersonales sino porque también en el mundo laboral en el mundo laboral aprendemos y entonces si estamos aprendiendo volvemos al al punto de la importancia de la comunicación por ejemplo en la Universidad Castro Garazzo estamos reconfigurando nuestra cultura institucional y para pensar en una nueva cultura tenemos que aprender y tenemos que educarnos en algunos puntos muy específicos lo que acabas de decir de que la jefatura no tiene que ser violenta para poner límites por ejemplo y en las relaciones entre las personas creo que esto tiene que ver con liderazgo no sé creo que te planteé muchas muchos conceptos pero tal vez si pudieras ahondar un poco en el ambiente laboral en cómo afecta las relaciones interpersonales la comunicación y por lo menos en el asunto de liderazgo porque yo sé que este tema da para en el ambiente laboral podríamos hacer otro programa pero por lo menos en esos sí es bueno el tema de la comunicación da para hablar muchísimo rato sobre este tema vamos a enfocar lo que el ambiente laboral que es lo que doña leonora nos sugirió ahora por ejemplo hablamos de establecer una comunicación no violenta una comunicación asertiva y empática en el equipo de trabajo verdad y entonces hablábamos como desde la persona que tiene la figura de liderazgo debe poner los límites es muy interesante porque siempre se habla digamos de cómo los los padres y las madres de familia tienen que establecer los límites hacia sus hijos e hijas también se habla de cómo la persona que ejerce el liderazgo verdad hace un encuadre equipo de trabajo y está y establece sus límites en una cultura más horizontal o más abierta más colaborativa la persona que ocupa la posición de liderazgo es una persona facilitadora verdad que llega a ser parte del equipo y estos límites se establecen dentro del mismo equipo verdad entonces el equipo establece sus metas y hacia dónde quiere ir y realmente se involucra de una manera muy participativa y entonces la comunicación que se da también es mucho más fluida verdad no es una comunicación como tan vertical tan directiva entonces desde aquí habría que plantearse cuál es el tipo de liderazgo en cada organización hacia dónde queremos ir queremos un liderazgo muy vertical o queremos algo más participativo más colaborativo donde la persona líder empodere a su equipo de trabajo verdad entonces por ejemplo desde el lenguaje eso es muy importante tener esa claridad sería muy diferente la forma en que se comunica una persona con un liderazgo vertical a la forma en que se comunica una persona que tiene un liderazgo mucho más participativo más y más colaborativa bueno creo que nos ha dejado plantear las semillitas de la importancia de la comunicación y también una necesidad de poder ahondar más en este tema porque creo que hoy bueno hicimos un acercamiento el cual te agradezco muchísimo con todo gusto nos has llevado tu comunicación ha sido empática y este ha sido aceptiva y nos has podido llevar a interesarnos por este tema que ya sea como docentes como estudiantes incluso como colaboradores en una organización tenemos que hacer conciencia de la importancia de la comunicación y también de qué tipo de colaboración yo quiero dar o qué tipo de liderazgo quiero ejercer y cómo influye eso en la comunicación así que eugenia muchísimas gracias por tu participación por tu comunicación asertiva y por compartir con nosotros todo este conocimiento que ha sido construyendo en tu formación en tu ejercicio laboral y en la vida muchas gracias a la orden y gracias por este espacio y nos estamos viendo en un próximo programa conversando sobre todos estos temas tan interesantes gracias muchas gracias muchas gracias eugenia y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de disrupciones diálogos sobre docencia y nos veremos en un próximo programa hasta luego y